De un lugar, de una tierra sin par, donde ves caravanas pasar Extensión colosal, resplandor singular, que va al valle, pero es mi hogar Cuando hay viento del este y al sol al oeste, la hora el reloj te da Yo te invito a pasear, en la alfombra volar, una noche de Arabia a gozar De Arabia son, noche y día por igual, intenso calor, no he visto algo peor Todo puede pasar, en noches así, bajo la luna fiel Muy listo hay que ser, para no caer al desierto cruel Salam, y que haga los colme de alegrías muy dignos amigos, acérquense, acérquense por favor No tanto, dije que no tanto, gracias mujeres Bienvenidos a Agrava, ciudad de misterio, me encanto Y con la mejor mercancía de este lado del Jordán, grandes ofertas pasen por acá Miren esto Vengo yo de un lugar, de una tierra sin par, donde ves caravanas pasar Extensión colosal, resplandor singular, que barbarie, pero es mi hogar Cuando hay viento del este y al sol al oeste, la hora el reloj te da Yo te invito a pasear, en la alfombra volar, una noche de Arabia a gozar De Arabia son, noche y día por igual, intenso calor, no he visto algo peor Todo puede pasar, en noches así, bajo la luna fiel Muy listo hay que ser, para no caer, al desierto cruel Salam, y que haga los colme de alegrías muy dignos amigos, acérquense, acérquense por favor No tanto, dije que no tanto, gracias mujeres Bienvenidos a Agrava, ciudad de misterio De encanto Y con la mejor mercancía de este lado de Jordán, grandes ofertas pasen por acá Miren esto